Buen día. He subido muchos videos, unos cuantos, no sé cuántos, mucho o poco, pero quiero decir unos cuantos sobre fútbol y sobre aportes de la psicología, pero en general también aprovechando lo que he investigado sobre la política y he aportado sobre, más que nada, lo que es una asociación para delinquir. No preciso mencionar de qué estoy hablando cuando menciono eso. Bueno, y acá simplemente voy a hacer unos comentarios 100% psicológicos para que pueda la gente ver la importancia que tiene el tema de la psicología en el deporte. En el caso de, voy a tomar como referencia justamente a alguien que se destacó por eso y que fue muy reconocido a nivel mundial justamente por eso. Bueno, yo estoy pensando que no lo voy a poder dejar correr, no sé si se puede poner, capaz que hasta la imagen esta debo sacarla, no sé. Porque hoy por hoy está tan complicado poner cosas que son recontraútiles, pero aparece en todo el tema de los derechos de imagen y todo ese tema, ¿no? Por lo tanto, voy a aprovechar más que nada, voy a aprovechar un video hecho por un... O sea, si esto me ha pasado que me lo hacen, me lo complican el gran hermano para que no ponga imágenes que no, o sea, digo, tienen cierto tema legal. Entonces lo que tengo que hacer es después pasarlo todo por sonido, solamente el sonido y poner una imagen arbitraria de esto y ya está, de las que se pueden compartir. Pero a lo que voy concretamente, voy a poner ahora un video de un hincha, alguien que estaba en las gradas viendo el partido de los penales que definieron ahora la Copa Mundial. Ojalá uno pudiera usarlo porque es para, justamente para aprovechar y transmitir conocimientos para que uno vea, porque esto no, es como que alguien, un médico, soy médico también, pero quiero decir médico veterinario, salga a explicar algún problema gastrointestinal, pero digo, yo doy unas ideas, pero después uno no se convierte en médico por escuchar esas ideas, ¿no? No podemos jugar a los profesionales que no somos. Entonces, ahora la FIFA, la FIFA que te FIFA, está obligando, dicen, entre comillas, porque no obliga a nada, porque por lo que veo no obliga a nada, a que vayan psicólogos con los planteles, ¿no? Obliga de la misma manera que obliga a que vaya el técnico con un jugador a las conferencias de prensa, y el alemán fue solo y dijo, no, no, mis jugadores están ocupados, no les voy a hacer perder el tiempo, porque esto es lo otro, y se supone que les cobran una multa, ¿no? Dame la plata, que yo te cobro la multa y te la devuelvo acá y ya está, o sea, porque a Alemania no le van a, obviamente, Alemania es parte de la misma empresa, de la misma asociación. Pero a lo que voy acá es lo siguiente, que yo no, obviamente soy uruguayo, podría ser igual, que me interese por la historia de, yo sé que, por ejemplo, de Argentina hay un jugador muy famoso que empieza con M y tiene dos S, pero quiero decir, no, 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 o sea, lo más importante del mundo es el fútbol uruguayo, pero siempre hablando de cosas que aportan, aportan determinadas situaciones, partidos, disparadores, son para poder analizar cosas, ¿no? Y ahora estaba viendo, o sea, recordaba, obviamente, en mi imaginario, aquel día en el que se hizo famoso a nivel internacional con ese partido que era en los penales contra Colombia, en el que el golero, cuyo apodo es el Dibu, Emiliano Martínez, le decía, mirá que te como, mirá que te como, ah, te veo nervioso, te veo nervioso, o sea, le tomó el pelo de una manera, pero de lo que voy es que, primero que nada, a nivel histórico, histórico, ¿quiénes han sido los jugadores que han hecho cosas que se apartan del fútbol, entre comillas, pero que van siempre al margen de la ley? O sea, hablemos de, no sé, de empezar a hacer las gambetas, el dribbling, las jugadas que hacía, bueno, Pelé tiraba la pelota por un lado y iba por el otro, ¿entienden? O sea, ¿quiénes son los que han hecho de ir al banderín y quedarse ahí como cubilla, emblemático, puntero del club nacional de fútbol, o sea, y de la selección uruguaya? Típico once, ¿no? Como, o sea, hoy por hoy quieren sacarlo y cuando es el fútbol uruguayo, es el fútbol uruguayo, porque siempre aparecen pobres entrenadores que dan pena, que hasta lo descubrieron que estaba, cuando lo mencionan, para que sea el director técnico de la selección uruguaya, porque había que sacar al lamentable seleccionador, estaba en Europa a ver si le daban un hueso pelado al pobre señor este, ¿no? O sea, una bajeza total, ¿no? Que es el que fue a arrodillarse para que le dieran al profesor de educación física, el impresentable de un club, impresentable de un país, impresentable, con todo respeto lo digo, lo digo con respeto, lo que pasa es que son impresentables en el fútbol y en muchas cosas, o sea, son, o sea, más allá de que acá no, yo tengo sangre española, ¿no? Italiana también, pero quiero decir, obviamente, los pobres alcahuetes de Sudamérica, lo que miran es la plata que han robado al mundo entero, ¿no? O sea, ahora un amigo me decía, no, porque es verdad, así, pobres los africanos, no, pero no me hables de África, históricamente España robó en el mundo entero, o sea, acá en el Uruguay, en Argentina, etcétera, colonizadores, por favor, Portugal robó en el mundo entero, Francia roba, robó y robará en el mundo entero, Inglaterra roba, robó y robará, tiene las Islas Malvinas, que estaba bajo la jurisdicción uruguaya, ¿no? En determinado momento era bajo la jurisdicción, digo, de Montevideo. Alemania robó, roba y robará, o sea, digo, ¿de quiénes estamos hablando? Entonces, después me vienen los pobres, o sea, esa bajeza que uno ve y da pena ajena, mucha vergüenza ajena, que dicen, no, pero ese continente es otro mundo, claro, con la plata que te robaron a vos. Claro, este, entonces a lo que voy es, eh, volviendo, volviendo, siempre fuimos los sudamericanos, los que hemos definido todo, ¿no? Todo, 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 la chilena fue sudamericana, la vuelta olímpica fue sudamericana, ¿no? Que ahora no la están haciendo como para contrarrestar el imaginario de que Uruguay fue el que la inventó y que la recorrió en cuatro oportunidades solamente pensando en los mundiales, más allá de todos los campeonatos que ha tenido a nivel internacional. Pero, digo, este golero parece que en el 2009 atajó tres penales contra Brasil. Después pasa esto, digo, para pensar y no extenderme demasiado para que vean simplemente algunas cosas psicológicas que pueden definir y que, no, o sea, a ver si soy claro, el que, o sea, un tiro, un libre de un punto en el básquetbol define un partido y en ese momento uno está en una concentración, tendría que estar, y solo con ese aro y en ese momento está la psicología a full. Todo lo que, me acuerdo un director técnico con el que trabajé y en determinado momento hablando por WhatsApp sobre partidos de un mundial, él me decía, sí, ahí se nota la concentración y yo le digo, no, pero claro, o sea, vos te estás basando en una imagen de un jugador en el momento en que se está cantando el himno y la concentración, podríamos decir que ese jugador que tiene 23 años lleva 23 años de forjar esa concentración. No sé cuánto podrá haber tenido de apoyo psicológico, no sé cómo es el peso de los psicólogos en el plantel en la selección argentina, lo que sí vi, que fue una cosa que me llamó la atención, tengo el nombre por ahí, de alguien que no era, obviamente, Scaloni, que le estaba dando indicaciones a dos jugadores en el momento que sacan a Di María, por ejemplo, ¿no? Ahí entran dos jugadores, sacan a dos y meten a dos, ¿no? en ese momento. Y no sé, creo que es un ayudante técnico que lo mencionaron, no tengo idea cuál es el peso, pero menos tengo idea del peso que tienen los psicólogos o el psicólogo o la psicóloga en el plantel de Scaloni. Pero obviamente que este hombre no, o sea, no podemos desconocer lo que ha sido para poder definir lo que fue una... o sea, notable diferencia en la ejecución y entre lo que es, o sea, un plantel y el otro, ¿no? O sea, ejecución y atajadas, que son equivalen a goles, entre Argentina y los pobres europeos, africanos, con el nombre de... representando a Francia. Pero a lo que voy es que incluso, si uno se pone a ver, yo pensaba ahora, claro, o sea, en el mundo entero, por el marketing y porque has jugado en un país mediocre, pero para el mundo entero es un país importante que dio vergüenza siempre, no ahora, siempre. Nunca existieron, nunca existieron. Este, ahora dicen, no, porque fue un fracaso. ¿Un fracaso de qué? Si nunca ganaron nada. Por Dios. Este, y bueno, y ese jugador por marketing se destaca a nivel internacional y lo que hace, o sea, digo, vamos a ser sinceros, o sea, no podemos comparar, si quieren con Maradona, si quieren con Maradona, o sea, como jugador, no podemos compararlo, para mí. Entonces uno dice, no, pero los logros. Entonces, a lo que voy es, una cosa es el jugador, a la otra los logros, y uno dice, no, pero lo que importa, obviamente que es lo que importa, pero digo, a lo que voy es que, lo que realmente uno ve, es que hace una buena lectura, sabe dónde tiene que pararse, arrastra marcas, o sea, hace un cambio de ritmo, que es como que, a veces son como goles de otro partido, ¿no? Hace un buen pase, es una buena lectura, un buen pase, y es un pase que define, y es eso. Entonces uno dice, pero los partidos son 90 minutos, sin embargo, es eso lo que hace. Con velocidad, siendo bajito, comparativamente es bajo, uno lo ve que tiene un tranquito rápido, y es eso. Entonces, a lo que voy es, ¿pero lo estás subvalorando? No. Esto quiere decir que no es tan bueno, no, estoy diciendo otra cosa. Y que puede ser útil pensar esto, para pensar también por dónde está yendo el fútbol hoy por hoy. Porque si uno se pone a ver, mal o bien, o sea, muchos de los partidos se definieron en un minuto y pico. Tema no menor, tema no menor. Y este fue uno. Si uno se pone a ver, sacando ese minuto y medio, en el que primero, hay un penal, que dicho sea de paso, podría ser que hoy por hoy eso no sea discutible, hoy por hoy que ya se considera que todo brazo, separado del cuerpo, ya es penal, ya está, entonces ahí no sería discutible. Y después de ese gol, se les vino psicológicamente al plantel argentino lo que le estaba pasando a nivel del mundial. porque si uno se pone a ver, a nivel del mundial, no fue Arabia, no fue Holanda, fue a lo largo del mundial. Bueno, es lo que tiene cuando estoy en horario de trabajo. y sacando la excepción de aquel golero que bailaba y que después salieron algunos videos de baile justamente en una organización, no sé, con fines solidarios, creo, un europeo. Después, el resto han sido siempre, hemos sido siempre los sudamericanos, los que hemos forjado todo lo que tiene que ver con el fútbol, este, en todo sentido. Hemos sido, somos y seremos. Lástima que, claro, que hay mucho el cahuete de, de países lamentables, ¿no? Y, o sea, y uno ve, ya lo dije, por ejemplo, con términos que no son de acá. En Uruguay es, no, con B larga no existe, es pelota, es esférico, es laguinda, no sé, lo que quieras, pero con B larga no existe ningún término que se refiera a eso redondo que hay que, a lo redondo, pegale a lo redondo. Este, en fin, entonces digo, y usan términos de países lamentables, para sentirse que, bueno, que van a estar dentro del léxico que pide la FIFA. No, no estés en el léxico que pide la FIFA. Que la FIFA, que se deje de desfifar, y que tenga que hacer aceptar lo que nosotros somos los dueños del fútbol, imponemos en el mundo entero. No le hagas mal los mandados a países lamentables. Bueno, ahora, yendo específicamente a este mundial, o sea, primero, el golero, era, de ellos, era el capitán. Estaba definiendo, qué hacía, en qué arco, quién pateaba primero, y ya, este golero, argentino, ya estaba, en su guarida, estaba, acerenciándose del lugar. O sea, tema no menor, en el mundo entero, porque no solamente acá, siempre pasa eso. O sea, vas de visita a la casa de alguien, y vos tenés que respetar a la casa. Si no, si querés, si tenés algo que no estás de acuerdo, tendrás que salir. Perdón, voy, no estoy cómodo, me voy. Y ya está. Y si no, salís a hablar algo afuera, pero adentro no podés faltar al respeto. Es un tema, que ya está en el imaginario ese. O sea, y eso pasa, digo, no tiene nada que ver con la casa. Estaba la persona esperando en el, o sea, en general, el varón llega primero, para que llegue la mujer después, y no tenga que esperar la mujer. Eso era habitual, ¿no? A un restaurante. Y entonces, y el hombre, es el que después, le pregunta a ella, ¿qué quiere? Y él le pide, ¿no? Habitualmente. Entonces, se está acerenciando de ese rol del poder, ¿no? Además, la mujer, justamente, muchas veces, no es la que quiere, hacer el pedido. Ella quiere pasar desapercibida en ese sentido. Hoy por hoy ha cambiado muchísimo, pero quiero decir, se dan cuenta, en muchas sutilezas de este índole, se va marcando el poder. Entonces, a lo que voy es que cuando llega el golero allá, a la zona, porque además, vieron que esa es otra de las peculiaridades, quienes se ponen en el centro de la cancha, si el grupo se pone unido, a veces hasta se agarran de la mano en algunos, o abrazados, en Uruguay estaba abrazado, mientras el loco Obreu se la picó a Ghana para pasar a la serie siguiente, cuando salimos ahí cuartos en África, Sudáfrica, casualmente en Sudáfrica, creo que es el, cuando digo creo, obviamente le estoy diciendo a sabiendas de que es la prolongación del imperio, como siempre han hecho esta gente, la asociación. Bueno, y vamos a mostrar acá lo que grabaron estos, aficionados, o sea, hinchas de la selección argentina, le voy a bajar el volumen, ahí va a empezar, fíjense, ya había pasado lo que acabo de mencionar, bueno, cuando la taja, verán la reacción, agarra la pelota, el dueño de la pelota, al principio se comportó como muy amable, cuando el manipulador, no hablo de esta persona, sino digo, el manipulador, el manipulador, entra siempre por la amabilidad, o sea, el psicopático, que mata gente incluso, uno lo ve y es tremendamente amable, primer penal, como le hizo el gol, no hizo tanto, acá viene la hinchada, ya se acerca también a saludar a Messi, y ahí se están hablando, y ahora miren cómo lo mira, miren cómo lo mira, y ahora va hacia la pelota, en lugar de ir al arco, va hacia el juez y la pelota, siempre hace sector, como él es el dueño de, y ahora le hace gestos, para que mire a ver si la pelota está en el buen lugar, miren cómo le señala, a ver que controle, y el loco va ahí y obedece, controló, miren cómo baila, sobrándolo, y ahí le ataja, y ahí atajan, esto es una definición de un mundial, y fue un gol, fue un gol que atajó, o sea, es como, vale por un gol, pero eso fue el mundial, y ahora arengando, miren los, allá en la cancha, vieron, en el medio, eso está bueno, lo van a mostrar de vuelta, supongo, pero no cuesta nada, vamos a ponerlo ahí, ahí lo vemos mejor, en el medio, están todos los argentinos, abarcando todo el medio, y al costado, no están en el medio medio, están los franceses, ven, o sea, el de rojo, uno de los, ayudantes, del arbitraje, está con Argentina, y los otros, están apartados, ahí no sé, por qué fue a parar la pelota, tan lejos, ahí no me doy cuenta, creo que la tiró, claro, la tiró su propio compañero, claro, claro, ahí va, el propio compañero, la tiró la pelota, como, pero ahora la van a ver, eso mismo, aprovechándolo, como una forma, de despreciar al otro, ahí arengan, hacia la otra, y esto lo va a hacer, el propio Dibu también, miren, va directo, miren como lo mira, no, miren como lo miró, y ahora, va hacia la pelota, no va al arco, golero, va al arco, no, agarra la pelota, miren esto, cómo va a hacer eso, no la puede hacer, se lleva la pelota, y el juez mira, y el dueño de la pelota, recorre todo, saludando a toda la tribuna, dueño de la pelota, y miren donde la tiró, a donde la tiene que ir a buscar el otro, un desprecio total, o sea, ya ahí le está mostrando, su lugar, de superioridad, yo soy el dueño, y no, ahí debió ser, sancionado, y ahora va hacia la otra tribuna, miren cómo se adelantó al juez, esto no puede permitírselo, le sacó la pelota al juez, y miren cómo se agarra, esto típico, además esto fue famoso, esto históricamente, ha sido históricamente conocido, el momento que le baja las revoluciones a Brasil, en el Maracaná, el negro jefe, agarra la pelota, y enfría el partido, Brasil necesitaba empatar, para salir campeón mundial, y Uruguay enfría, mediante ese líder, del grupo, conocido en el mundo entero, como el negro jefe, justamente, incluso a nivel mundial, los que han estudiado el fútbol, no solamente los uruguayos, sabemos, de ese gesto, y acá, va, y le entrega la pelota, fíjense, lo que se permitió, o sea, porque digo, más allá de que, está excelente, la actitud que ha tenido, para poder, meterse en el bolsillo, a los pobres franceses, africanos, este, de, Baile entrega la pelota, somos los dueños de la pelota, él le entrega, al próximo, ejecutador, del penal, y estos resignados, y el juez, resignado también, increíble, y el juez, ya festejan, como que ganaron ya, ahí se abrazan, y va de vuelta, en lugar de, de ir hacia el arco, va de vuelta, hacer ese jueguito, y señala, a los subjugadores, y ahí, y al próximo ejecutante, como, dueño, fíjense la actitud, no, como el dueño, del lugar, y el otro, viene resignado, miren, miren, como la, la actitud frente al juez, increíble, y no, lejos de irse, va y, le habla al jugador, miren, ahí le sacó la tarjeta, recién, ahí recién le saca la tarjeta, le debe haber dicho, cualquier disparate, obviamente, no, ahí va de vuelta, en lugar de ir hacia el sector, va de vuelta hacia ahí, el juez le pide que se vaya, increíble, todo esto, obviamente, no lo pudimos ver nosotros, en los canales, en la televisión, no se muestra todo esto, impresionante, y no muestra justamente, la primera parte, cuando él les habla, él va primero, y le da la mano, o sea, como diciendo, buena, buena llegada, buen arribo, bienvenido, tratándolos con amabilidad, al principio, como el dueño de la casa, y ahí salieron campeones, era eso, lo que les quería mostrar, increíble, lo que fue, este golero, un saludo,